¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola, Toga! ¿Cómo estás? ¡Hola, Toga! ¿Cómo estás? ¡Hola, Alejandro! ¡Olguín! ¡García! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Cantamos! ¡Eso! 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 ¡Oh, my God! ¡Estamos a full! ¡Estamos a full! Muchas gracias a todos los que están compartiendo muchas gracias por compartir Tiago Aguirre, Mario José Celedón, Gracias por compartir Maite González, Elisandra Arroyo, John Herrera, José María, Argeni Pinagorte, José Eduardo, Tojubando Kun, Emily Chae, Bruno Ota, se volvió colador ¡Oh, my God! A ver si empiezan a llegar las alertas de a poco ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, Luis! ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estamos? ¡Hola! Gracias por compartir David Méndez, Daniel DG, Edwin Daniel, Willy Wink, Leonardo Cabrera, Jesús Rosas, gracias por compartir también Pedro ¿Qué pasó con Pedro? ¡Hola a todos! ¡Wow! ¡Se están conectando súper rápido! ¡Che! ¿Por qué hay alguien enojado con Pedro? En el chat ¿Qué? ¡H-O-L! ¡Ah! ¡Corazón rojo! ¡Corazón rojo! ¡Corazón rojo! ¡Corazón rojo! ¡Hola, Mijales! ¡Es el My One Money! ¡No agresas por las cien, 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 cien estrellonas! ¡Bienvenido al... directo! ¡Hola, animoso y nuevo! ¡Un saludo! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Jolauce! 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 ¡Adrien al directo! ¡Espero que te guste el directo de Sheast! ¡Justito! Justito que inicio, justito que justito que se empieza a cuecer Buenas noches, reina, puño cerrado, corazón morado, calzón morado ¡Eh! ¡Calzón morado! ¡Oh! ¡Te increíble ya! ¡Gracias! ¡Gracias a Franco! Bueno, gente, el día de hoy, como ven en el título, como pueden apreciar, como pueden apreciar Vamos a estar jugando juegos, juegos que te vuelan en la mente ¿Sí? Juegos como que, como esos que te vuelan en la mente ¡Eh! ¡Fabien, qué gracia! ¡Gracias por las cincuenta estresiones! ¡Gracias por compartir Juan Diego Pineda! Bueno, vamos a estar jugando juegos de estos que te dejan pensando Esos juegos que no puedes despegar la mirada de la pantalla, ¿no? Ese tipo de juegos así como, what a fuck Buenas noches, jefecita corazón morado Buenas noches, Brian, ¿todo bien? ¡Gracias por las estrellonas! Bueno, este juego, ese juego, como estuve viendo, estuve chequeando, estuve mirando Este juego, eh... Bueno, si no me importa, ahora lo puedo, lo puedo despegar porque... Agarrar Nemo en directo justo cuando ando en clase, corazón roto me dueles ¡No! ¡Natalie! Bueno Este juego estuve viendo y consiste básicamente... Pensé, le voy a dejar un poquito el volumen Consiste básicamente en la perspectiva, ¿no? ¿Vieron que cuando ven una cosa de lejos la ven chiquitita? ¿Y cuando se acercan la ven más grande esa cosa? Ola es bonita, seguimos con la nueva tradición de la apertura con juegos de terror No, 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 es un juego de terror, no es un juego de terror No, no da miedo, para nada O sea, los que venían pensando que eran juegos de terror, pero lo lamento decepcionar Pero no, no son juegos que de miedo, chicos Son más bien juegos que te dejan pensando, ¿no? Son como juegos para pensar No, no para pensar como el ajedrez, ¿no? No, tampoco, tampoco así Pero esos juegos que... Que te huelen en la cabeza Se me trabó el superliminal No sé si está cargando o no está cargando Me encanta tu voz, corazón Salud de México Muchísimas gracias Thank you Pucha, no cargas Que me encontré tiradas Y espero que alegres mi día Últimamente la he pasado mal Oh, Eric Oh, espero sí, espero sí alejarte de tu día Oh my god Oh my god, perdón Uy, qué lastima Oh, ¿por qué? Ahora tengo que irla a entrar No, ¿la puedes saltar? ¿La puedes saltar? Bueno, no le vamos a dar bola y listo Es que le aterro al pensar, dice Claro, hay gente que le aterra a pensar Le aterra a usar la cabeza Hola, buenas noches Hola, buenas noches, Cristiano Lino Hello, bienvenido Bienvenido al directo Espero que te guste Estamos viendo por segunda vez La intro del juego Porque se me ocurrió minimizar el juego Mientras estaba cargando Y se trabó Y nada, ahora estamos viendo Una chica muy sexy en la pantalla Y nada, la verdad que tengo Mucha flojera de traducir Lo que dice este señor Así que vamos a A limitarnos a jugar Nada más Hola, Nimo, mamacita Hola, Juan, papacito ¿Cómo estás? Hello Ahora sí A ver ¡Ay, a la madre! Las estrellitas Gracias, David González Por las 50 González o Gonzles Pero gracias por las 50 estrellitas Thank you Bueno Termino el servicio Los acabo de firmar Porque soy resarpada Bueno Bueno, gente Entramos al superliminal Hola, tijeras Hola, tijeras ¿Cómo estás, Quique? Tijeras Percepción es realidad Ok Agarramos el palito Y lo que ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! Ven, a esto me refiero ¡Oh! Y el chiquitito ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No! ¡Pu! Bueno, van Para que vayan viendo De qué trata el juego ¿No? Básicamente Básicamente O sea Es todo de percepción ¿No? Hola, Nemo Mamacita ¿Qué me perdís? No, de nada Acabamos de empezar el directo ¡Oh! ¡Let's go! Hola, Nemo Mamacita Recién llego ¿Qué hay para hoy? Tengo pan ¿Quieren? ¡Eh! David Río Muchísimas gracias Por las 50 estrellitas ¿Que si quiero pan? ¡Oh! Thank you Buenas, Nemo Mamacita Espero poder estar Todo el directo Por cierto Cuando puedas Pasate al Canal de Fanarty Al canal de Memes Saludos Saludos Ronald Dale, dale, dale Perfecto ¡Oh! Básicamente me habla Una señora Diciendo que van a Monitorear Todo mi proceso ¡Wow! Oh, supongo Que tengo que Que subir Supongo que Con estos cubos Tengo que subir A algún lado ¡Ah! Tengo que subir acá Ok Tau Cuito Dau Que pro que soy Dau Que pro que soy papá Que pro que soy papá Nemusita Que rica pizza De parte de la reina Mocapache ¡Oh! Que escapita No traer objetos A este punto A ver Y si llevo un objeto ¿Cuál hay? ¿No puedo? ¡Ah! No me deja pasar No me deja pasar Si traigo un objeto En la mano No me deja Literal ¡Wow! Me dice No objetos Y no objetos Carajo No objetos Carajo ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Ah! ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Pero no puedo llevar esto? No lo puedo No lo puedo traer al cubo Este para ¿Eh? ¡Oh my god! ¿Qué hago? ¡Dau! 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 Pero Pero ¡Ah! Estoy perdida Usa el cubito Pero el cubito No me lo deja pasar Que te digo Hola, animus Uso estas estrellas Para desearle Por vigesima vez Un feliz cumpleaños Al Al Alvagot ¡Oh! ¡Feliz cumple Alvagot! ¡Feliz cumple! ¡Hello! Ok Es que el cubo El cubo no No me lo deja Meter O sea No me lo deja pasar Dice Tenés que entrar Y agarrarlo desde afuera Ahora les voy a hacer caso Les voy a hacer caso Voy a traer el cubo Para acá Voy a traer el cubo Para acá Ahí está No, no me deja No, no, no Esta es la opción Ahora sí Si paso Si sí paso Si me deja ¡Oh my god! Es el juego Germán ¿Quién? ¿Quién te preguntó? Ué Re forra ¿Qué dice? Hola Así es González Compre más estrellas Para decirlo Jijijiji Así es González Dale David Gracias Gracias por las estrellitas Ahora es un mini cubito Mini cubito No me deja ¿Tú has acumulado otro cubo Del lado de esa puerta? Si habrá otro cubo O algo ¡Es verdad! No Sos un genio ¿Quién dijo eso? ¿Qué capo? Oh Oh, ok Oh ¡Ah! ¡Ah! Let's go Let's go ¿Quién dijo eso? Es un genio Claro Y otro cubo Del otro lado de la puerta ¿Y ahora? ¿Y ahora? Oh Oh, oh, oh Y hay otro lugar ahí Ah, tengo que traer el cubo De regreso Tráelo para acá Papá Tráelo Tráelo Papá ¡Ah! La poderosa animo En la dimensión desconocida De ¡Oh! En la dimensión desconocida De que Era esta de ¡Nightbeard! Por las estrellitas ¡Oh, wow! ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh, no! ¡No! ¡What the fuck! ¡Chéquense! ¡Chéquense! O sea De acá aparece De acá aparece una figura De ajedrez De estas grandes Como para agarrar Pero nooo Era una ilusión óptica Te pensaste que era yo Una figura de ajedrez Pero no ¿Quién se volvió a colaborar? ¡Ya haré que Manuela Vi la torre! ¡Bienvenidos! ¡Cola! 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 ¡Dores! ¡Ten que me echaba! Pensabas que era una pieza De ajedrez regular Pero no ¡Era yo! ¡Dio! Ah, no ¡Yo yo! ¡Meme! Yo nunca vi Yo yo, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Bienvenida a Juegos Mentales! ¡Sí, sí, sí, sí! No puedo pasar Ok ¿Qué hay acá? Allá hay un cosito Como para tirar un cubo O algo así ¿De este lado? ¡Oh! Vengo acá Puedes mandar saludos A mi tío Me gusta el tieso Disculpame Pero no La verdad que no es de mi interés De saber lo que te gusta O que no te gusta ¿Viste? ¿Viste? Si te gusta el tieso ¡Oh, let's go! ¿Qué creo que soy, papá? Saludos ¡Ah, claro! Admitió Me gusta ¡Ah! Pensé que Pensé que Era un albur Pensé que el tipo decía Que le gustaba el tieso Pero no O sea, el albur era que El tío se llamaba Me gusta el tieso Pero Pero Ese panda Casi se llama Como yo Me da miedo ¿O no? Acá el otro David Claro Él es el malvado Oh, quesito Claro El otro David Es el malvado Vos no ¿Cómo sabemos Quién es el malvado, loco? ¿Quién es el impostor? Clic para rotar ¡Wow! Rotación ¡Wow! ¡Wow! Queso rotatorio, papá Queso rotativo Rotativo el queso ¡Wow! Si lo pongo por acá arriba ¡Dow! Terrible cacho de queso ¡Dow! ¿Será que llegó? ¡No! ¡No llegó! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Wow! ¡Wow! Ok, ahora sí llego ¡Ahora sí llego! ¡Ya está! ¡Let's go! ¡Oh! Esto es un sueño Esto es un sueño ¡Oh! Esto Esto no es Esto es un sueño, gente Esto es un sueño Acá hay un cubo enorme Y obviamente hay que meterlo acá adentro, ¿no? O sea, hay que meterlo acá adentro Hay que meterlo adentro In In ¡Ah! ¡Ah! ¡Entrá! ¡Oh! Así es chiquitito Y tocó el botón igual Repiola ¿Y esto? ¡Las puedo sacar! Las puedo sacar Las puedo sacar A ver qué hay acá adentro ¿Qué hay acá adentro? ¡Oh! Es como El tras de bambalina ¿No? Me acabo de desviar Me acabo de desviar Del camino Que el juego Me tiene trazado Para mí No, no me quiero ir Quiero pasar por acá ¿Cómo paso por acá? ¡Ah! ¡La madre! No le puedo hacer la contra del juego Y pasar por acá De todas maneras Buenas es tus mamos en vídeo Sí, sí, sí Sí, sí Es el Del directo que hice hoy Del video que subí hoy Lo de Buenas es tus mamos en vídeo Momento portal Me encanta ¡Oh! Qué bueno que te guste ¿Será que puedo Meter las maderas Ahí adentro Y tirar la puerta Buenas Para, capaz que sí ¡No! ¡Chequense! ¡Oh my God! Es una Es una mini tablita ¡Oh! ¡Qué chulo! Una mini tablita ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh! Mini tablita Creciste tan rápido ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Ahorita ¡No! ¡No! Bueno, vamos Continuemos Papá Continuemos Let's go Paquito chiquito Nimo ¿Podrías celebrar A mi primo Alex? Saludos a tu primo Alex ¡Oh my God! ¿Y esto? ¿Ah? O sea O sea Estaba acá el cubo No Amigos Está todo Está súper bizarro esto ¿Qué onda? ¿Puedo pasar por acá? O sea Está roto Supongo que Oh Ok Pero como ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea ¿What? No entiendo Iron ¿Dónde estando? ¡No! ¡Métete! ¡Métete! ¡Métete de adentro ¡Cadajo! No funciona No funciona gente Oh Capaz acá arriba Oh What? No O sea Capaz de acá arriba Caer para el otro lado ¡Oh! ¡No! Hace de chiquito El cubo Pues No Pero Pero no pasa No, no No es porque sea chiquito o grande Es porque directamente No No Va hacia adentro O sea No va hacia adentro O sea Capaz se lo tiro desde arriba Pero A ver Dice Dice Mételo por el agujero del vidrio Es que no puedo chicos O sea Tiene gravedad Y no lo puedo O sea No lo puedo hacer así O sea No tiene envío en el cubo O sea Si yo le intento meter al agujero Ven Se cae derecho Se cae derechito Wow Cubito Metetelo en el orto No Y ese es un enviador de estrellas El que me lo dijo Tratá de aventarlo No, no se pueden aventar las cosas en este juego Este juego no está hecho para usar la fuerza Gente Este juego es para usar la inteligencia Ponlo en la cosa amarilla Es lo que estoy intentando hacer hace media hora Einstein Estoy intentando ponerle la cosa amarilla Oh What Oh Oh, lo acabo de hacer Lo acabo Lo acabo de hacer What Hola Yo no lo ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Empezaron las rabietas Ja, 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 ja Saludos Gracias Sebastián Ignacio Yo no lo puedo creer Era súper estúpido Era estupidísimo Era estupidísimo Yo no lo puedo Ah Amigo Tengo 5.000 de IQ Pero 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 Fijo, eh Fijo que tengo 5.000 5 No No 5.000 10.000 de IQ Tengo 10.000 de IQ Tengo Dios santo Ah What the fuck Ah Dios Ok Ok Ok, perfecto Really? No objects at this point At all times Ok No puedo pasar objetos Dale Me parece muy bien Eh Gustavo mamá Van a irse por ser colaborador Por 6 meses Oh my god ¿Qué hago? Oh my god No, chiquito Para Tengo que Tocar este botón Con Ese cubito Ese cubito Que está ahí Hay una puerta Que no me deja pasar cubitos La puerta anticubitos La puerta hater de cubitos Ok Y aparentemente Vamos papá Vamos papá Lo que intenté hacer un rato Lo que intenté hacer un rato Me sirvió para esta Lo que intenté hacer un rato Hace un rato Me sirvió para esta Así que Chiquito 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 Vivan las lolis XD Vamos papá Vivan las lolis Loco Ah Let's go ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para acá o para allá? Vamos Vamos para el otro lado A ver ¿Qué hay? Uh Pieza de ajedrez azul A ver por acá Llegó Philadelphia Con su entrada triunfal Papá 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 Vamos señor Philadelphia Hola Mar Ramos Mi querido Philadelphia No sé cómo se dice Ok Dos de estos Oh Wow Wow Necesito Pero cómo Pero no Para ¿Cómo la hago? What O sea What O sea What ¿De dónde se supone? ¿De dónde se supone? Ah Ja 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 Ya lo veía medio extraño El cartel Ya lo veía medio extraño El cartel Oh my god Es de esos ejercicios Que estás dos horas y media Para hacerlo Y es terrible tontería O sea Que es una tontería Descomunal Y que igual no lo podés hacer Porque Sos tonto O sea Como yo que soy tonta Y no caigo en las cosas A ver Bueno Bueno Capaz 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 ¿Será que ¿Será que tengo que hacer esto Tan pero tan grande Como para cubrir los dos? Oh Wow ¿Será que tengo que hacer esto Tan pero tan enorme? Sí Oh my god Vivan las lolis crecidas Digo yo Sonrisa con cuernos Oh my god Oh my god No me lo espero Pero es nada Eh Oliver Thank you Eso Soy Inteligente Papá Mi cerebro Mi cerebro Ahora mismo Mi cerebro Ahora mismo Está Está Big Enorme Gigantesco Oh Tengo que ir por la puerta Pero por acá Veo cosas raras ¿Eh? Me quiero colar Por acá Papá ¿Cómo hago? Wow Wow Ok ¿Qué es esto? What? What? Me dijo Procede por la puerta Como está indicado Y no solamente Que no se puede pasar Por la puerta Sino que está todo roto What the fuck What the fuck ¿Cómo le hago? Que tengo que hacer Un queso grande Como para tirar esto Que tengo que hacer Un queso bien grande ¿No? Como para Como para tirar todo Así como Buah Con Dough Se están moviendo las cosas ¿No? A ver Quesote Mmm Dios Que soy manca Ah no O sea Lo tengo que golpear Con el queso Así como Pa 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 Tu merecido Papá Ah Ya está Ay Oh Yes 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 El poder Del queso Papá Y no del queso Del queso masculino El queso El queso Cáscara Cáscara roja ¿Ok? Porque yo cada vez Que estoy diciendo Queso Que eso Pienso en algo Muy horrible Y muy horrendo Chicos Oh Me desvié Me desvié De la ruta Que el juego Planeaba para mí Oh What the fuck What the fuck What the fuck ¿Se acuerdan Que What? La barra de cargando Literal Está al revés ¿Y dónde está Toby? No sé Está jugando LOL ¿Se acuerdan? Era un sueño Esto Era un sueño Y ahora Acabo de despertar Del sueño Wow Qué cuarto tan básico Amigo Y la compu gamer ¿Dónde está? Oh Ok Hay como carpetitas De archivos Como si fuera Una pc Esto Wow La trolleó El juego Me trolleó Man Oh Acá está La compu gamer Papá Bueno Ahora Estoy despertada De un sueño Significa que Las cosas acá No pueden achicarse Y arandarse Porque Eso pasa en los sueños Nomás Supongo Supongo Quiero creer ¿No? O sea Eh Pero este es el inicio Del juego What? O sea No se supone Que estoy en un sueño Acabo de despertar Del sueño Creo No 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 desperté No desperté Terrible parálisis De sueño Tengo gente ¿Cómo que lo? Si estoy acá Ah Esto es acá Hola a todos Hello Salida temporalmente Movida Ok Perfecto Me encanta la mini puertita Que me acabo de mandar Está buenísima Boom Bam 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 Man ¿A dónde se dio desgrito Que son haters? Si Si Viste Es rarísimo No sé por O sea Literalmente What? ¿Qué? What? Acabo de ser Terriblemente Troleada Oh Y acá está What? What the fuck? Está jugando Con mis sentimientos Este juego Está jugando Con mis sentimientos What the fuck? Oh my god Oh my god Ok No What the fuck De nuevo Ok De nuevo En serio Ah no No Ah no Es solo una puerta De esas transparentes Oh Cartelito 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 ¿Para qué quiero los cartelitos? No sé Pero los voy a juntar En una pilita Oh my god Oh my god Que acá me voy a ir a trolear A animo Gente Si Me está re troleando Este juego Que onda Me está re troleando Y ahora Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Tengo que hacer Este cartel Tan pero tan Enorme No No te voy a ir Para allá Acá Todo solo tan Pero tan grandote Que se vuelva Un Un puente Para mí ¿No? Algo así Ahí No Uy Ahí No Ahí No Para el otro lado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Let's go Que inteligente Que soy papá Por favor Por favor La inteligencia Que hay adentro De esta cabeza Oh Encima hay más cosas La inteligencia Adentro de esta cabeza Va a ser Que me reviente El cerebro De verdad Es que no me entra Más No me entra Más No hay más capacidad Cerebral Disponible acá Hola Mi nombre Soy Glenn Pierce Y me gustaría Hablarte de algo especial Algo tan especial Ahora estoy ofendido Me voy a jugarlo Buah Buscar cualquier excusa Pero eso Juega LOL Bueno Básicamente estaba Hablando de que Oh Oh Chéquense Si me pongo Así Oh Oh Así 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 Si me pongo Como así Ay ¿Será que tengo que buscar El ángulo Perfecto? Es un cubito Es un cubito Pero está como pintado Está bien Está bien Está bueno Me gusta Me gusta Oh Oh Ay Oh What No lo hice queriendo Pensé que no era nada Oh Que increíble Acabo de spawner un cubo Con mi inteligencia superior Esos genes de Einstein que tengo Me están rodeando el cuerpo Siento como un ki Como Goku Pero no Goku de fuerza Goku Goku cerebral Amigo Soy como un Goku Con Con Cerebro Grande Big Big No Man Como hizo Épico Está épico Amigo Está épica mi inteligencia Lo único épico Acá es mi inteligencia Todo Momento Dos mil Y acá obviamente Terrible Cubardo Oh No Pero no puedo subir A esta carrera ¿Cómo la hago? ¿Será que si lo agarro? Ah no Si lo agarro Se hace chiquito junto conmigo No, no Acá no llego Acá no llego Pero ni Ni con un pedo ¿No? Ni con un pedo propulsor Llego Ay Hay otro cubo What What the back What the back Pero ¿Qué hay acá en el medio Que me falta? ¿Qué hay acá en el O sea Acá Ay Acá Acá Creo Ah no Parece una corone Amigo Parece Parece una corone Tengo que mover algo Tengo que ponerme acá Tengo que Tengo que dar la vuelta Manzana Tres veces Y girar la cabeza De una manera específica Como para que los planetas Se alineen Con Neptuno Oh Oh my god ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es un florero Sí Es un florero Es un florero Es verdad Es un florero Es un florero Esto es un florero O sea Está acá el florero Es ese Es un florero Es un florero Oh Acá está el florero Oh Pero es un dibujo en la pared ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Capaz si me voy a la altura Que es Capaz si Si lo pienso Si uso la telequinesis Si uso la telequinesis superior Que está en mi cabeza ahora mismo Quizás La mesa La mesa Dice ¿Qué hago con la mesa? La mesa trae algo acá ¿No? Oh Oh Sí Sí Es verdad Ahí está Oh my god Qué difícil que es esta cosa Por Dios Es verdad Utilicé Toda mi capacidad Gente Utilicé El 100% De mi poder En ese ejercicio Oh Es una escalera Es una escalera Oh wow What the fuck Nice Más fácil todavía Oh La salida La salida La salida Trolla A ver Está fácil Está fácil Creo ¿No? ¿No? Creo que tengo que subir Hasta allá arriba Para darme un buen ángulo Para 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 eso Así que vamos a subir Dame la escalera Papá Corranse Todos Chicos Corranse Voy a hacer magia Cerebral Ahora mismo Wow No Ahí está Let's go Correte 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 Ahí está ¿Y? 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 Ah Acá están La otra parte De la puerta Ahí está Let's go Es una mini puertita Chiquense Está pegada Con cinta Adhesiva Oh my god La puertita Chiquitita Está pegada Con cinta Adhesiva ¿Qué onda? What the fuck Voy nerdo Voy nerdo Corranse Corranse Que nos corramos Dice No chicos Pero Pero no Corranse Corranse De correrse Chicos Corranse De 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 Apartarse De apartarse No que se corran De Hijos de su madre Son unos atrevidos ¿Quién dijo eso? Muchas gracias por compartir Kevin Durán Cats Space Cat Victor Sebelmont Boris Tamila Tima Laku Acuérdense que compartiendo Me ayudan muchísimo ¿Sí? Bueno continuamos papá Continuamos con el juego A ver Fin del spam Ok Esto Oh wow 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 A ver Para 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 No de nuevo tengo que subir De nuevo tengo que subir Debo usar Las Las Dos o tres neuronas Que me quedan restantes Creo que están bailando Una cumbia en mi cabeza Ahora mismo Así que va a estar Complicado Creo que mis neuronas Están como de party No sé si es porque es jueves Porque estamos cerca del filme Pero Party hard ¿Dónde hay Algo Para subir Acá arriba Where is it Ah Puede ser que No 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 puedo pasar objetos De otro lado hacia acá Porque esta es la puerta Antiobjetos La puerta antiobjetos Un solo objeto Que agarre Necesito un solo objeto Porque Porque desde esta perspectiva No puedo O sea O capaz que si Si puedo No puedo No no me tengo que subir Allá arriba Acá arriba Oh Oh un espejo ¿Será que esto sirve? Acá atrás Hay algo No Hay una ventana brillante What ¿Qué es esto? Dice Arriba hay un cubo Oh Hay un cubo Es verdad Barra baja Disculpe Profesor Pero ¿Qué pasaría Si alguien Libera El 100% De su capacidad Cerebral Barra baja Y el 100% Literalmente Man Esto es lo que pasa Si alguien Libera El 100% De su capacidad Cerebral A casa A casa A casa Papá Easy peasy Tu mamá en bici Easy peasy Amigo La puerta Estaba literalmente De la forma De la pieza De ajedrez Por las dos Me llevo el cubo Me llevo el cubardo Epicardo No No se puede pasar Por la puerta El cubo Bueno No pasa nada Otra radio Que no pienso Escuchar Porque está en inglés Y la verdad Que es flojera Traducir Nimo Mandando saludos Saludos Héctor A ver Man Hasta ahora El juego Viene siendo Muy fácil Oh Ah Básicamente Me va a enseñar Unos elevadores Que me pueden Despertar De este sueño Ok Ok Me van a mostrar Unos elevadores Que me pueden Despertar Algo así Dios amigo Que feo gusto Para decoración Literalmente Siempre el mismo El cuadro Y las mismas Exactamente Las mismas flores Se les acabó El presupuesto Para pagar Otras texturas Para el juego Me parece ¿Y esto? Acabo de tirar Una alarma Para incendios Y me dio un logro Me dio un logro Por esa tontería ¿Y? O sea Supongo que tengo Que armar Una forma En algún lado Y no lo estoy viendo Tengo que armar Una forma En algún lado ¿Qué se fumó El que dice El juego? Dice No lo sé La verdad Que se fumó Pero Ahora mismo Me está doyendo El cerebro No sé Qué No sé Qué Qué hacer A ver Capaz Si me alejo Capaz Si me alejo Se fumó De la buena Capaz Si me alejo Oh Oh Yo sabía Ya me parecía Muy sospechosa Esas ventanas Oh La luna ¿Qué trae la luna? What the fuck La luna trae cositas encima Trae Una parecita Un quesito Oh Porque la luna es de queso Trae una espérencia Un cubito Una radio Y Una gaseosita Papá ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora que tengo que pasar por la ventana Con este cubo de queso? Con este queso Y con esto Capaz Capaz con esto Tengo que Tengo que Agarra el queso Agarra el queso Agarra el queso dice La pared va ahí Oh Es verdad Oh No me importa tu nombre Doctor No me importa tu nombre Siempre me dice su nombre El chabón Me dice Hola Hola Mi nombre es Doctor Greenpeace Y te voy a contar No mal La barra de carga La barra de carga Está muy narda Está muy narda La barra de carga What the fuck Jamás nadie me había bajado la luna Ay ¿Cómo no se me ocurrió decirles Ay chicos Es para ustedes Les bajo la luna ¿Cómo no se me ocurrió? Qué desagradable persona que soy Qué desagradable persona ¿Cómo no se me ocurrió eso? No sé Soy adicta a tocar estas porquerías Hasta gastarlas La verdad A ver Bueno De nuevo nos volvemos a despertar El sueño Que al final era un sueño Adentro de un sueño Este supongo va a ser un sueño Adentro de un sueño Adentro de un sueño Ah Mira Es una paradoja Paradoja de sueño O algo así Y hola Ni Mu Un saludo Espero estés bien Estoy en un curso de canto online De un Ex participante de la voz México Aprendo muchísimo Y la verdad Me encantaría Que todos los Que quisieran aprender a cantar Estuvieran en él también O que fuera el regalo de alguien Puedo pasar link De donde comprarlo Con todo un saludo Ni Mu Son mis primeras estrellas Cento circunflejo Cento circunflejo Vanelo por spam Por favor Vanelo por spam Por favor Está prohibido el spam What the fuck What the fuck Literalmente Seguramente Ni mira mis directos Y entra a poner spam De su curso de canto What the fuck Oh my god Esa me hace terrible spam Y me corta el directo Para eso No Dejate de joder man Aunque se hace Esa es publicidad Dame más estrellita Oh Chéquense Lo puedo poner Del mismo tamaño Para hacer el mismo dado Para que quiero el mismo dado Da igual Da igual Mientras puedo subir hacia arriba Wow 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 Carlos Robinson Gracias por Por compartir el directo Thank you Me vale ver Aprender a cantar Deja el spam perro Dice Si man Que re triste Hacer spam así Me mata cuando Se hacen los fans O sea Mis seguidores Y nada Ni mira Mi directo Bueno No puedo cruzar No puedo cruzar No puedo cruzar No puedo cruzar Entendí muy bien Que no puedo cruzar Por lo tanto Vamos a hacer esto What Literal Vamos a iluminar Un cubito de ajedrez Oh Wow 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 A ver Dice que un adulto A promedio Puede solamente Aguantar tres Tres sueños por noche Haciendo más de tres sueños por noche Va a sufrir Básicamente que si haces Más de Más de tres sueños por día Ya voy al tercer sueño Yo según el juego O sea Si haces más de tres sueños por día Ya te Te arriesgas a A tener sueños infinitos Digamos Por así decirlo O algo así Que te recurras a What The fuck De nuevo De nuevo Odio que me haga esto el juego Como que Ay Ay Que pienso que no es Que es pero no es Oh my god Mi cabeza Hola Un gusto Volver a verte Después de mucho Tres Eh Fernando Y de acá Muchísimas gracias por las estrellitas Es un gusto Para mi Volverte a ver También Welcome Oh Oh Wow Wow No era un cubito Era un Cubote Una Una Plataforma Amigo Plataforma De parkour Oh Oh my god Oh my god Será que lo puedo mover para acá No O sea O sea Oh 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 What the fuck Esto también Y que más Que más A ver Que más Ah Este seguro ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver La cámara El cosito Ese rojo ¿Qué más? ¿Qué más? No No Nada más ¿Seguro? ¿Seguro que nada más Se convierte en un pilar En enorme Mi raro La hace Completamente seguro Oh Oh Chicos Esto tiene como Una piecita de ajedrez ¿No la puedo agarrar? No la puedo agarrar La piecita Se me hace medio raro Que traiga una piecita De ajedrez La verdad Ninguno de los otros Trae una piecita Oh Sí 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 Muy grueso Ay ¿Cómo que muy grueso? En algún momento Deje muy grueso Porque andan los pervertidos Diciendo Ay Muy grueso No No quise decir eso No quise No quise No quise que lo malinterpreten No puede Me parece muy raro Que en el techo No haya nada O sea Es muy raro Que en el techo No haya nada En las paredes Y en el piso Ahí en el techo No Ahí no No me digas No me digas No me digas No Nismo ¿Qué hace mi tula ahí? Dice No chicos No quise decir Oh Oh Hay algo acá adentro Oh Esperen Ay No puedo subir más Porque Ah Ahí arriba hay algo No sé No sé qué hice No sé qué hice Pero hice algo O sea Firmé unos papeles No sé qué hice Firmé unos papeles Oh Nemo ¿Qué estás haciendo? No Oh Ah 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 Ahí está Oh my god Parate arriba Y sube donde estás parada ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? No 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 hay manera Ah O sea ¿Cómo subo donde estoy parada? O sea No No me deja O sea Esto no me deja subir No me deja subir esto ¡Ay! Me está doliendo la cabeza ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver si saco todo Oh 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 What the fuck Ay Era una tontería Era una tontería Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Era terrible Estupido Ay Dios Momento 1 de IQ Gente Momento Dios Era re fácil Era re fácil Ay What the fuck What the fuck No lo puedo creer Era tabla Era re fácil Amigo Me está retroleando Este juego Yo no lo puedo creer Me dio un derrame Sí me dio un derrame Gente Me dio un derrame Cerebral What Ok Ok Me llevo uno Por las dudas No What No 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 Era para ponerlo acá Era para ponerlo acá Ahí está Ahí está Let's go No Miren lo que hice Es este Es este Es este Lo hice yo Recién lo traje What Oh my god No Qué bizarro Amigo Qué bizarro Pensé que era otro Cubo Pero no era otro Cubo Era Era Un asesor enorme Que me caigo Del cielo Y me muero Ay What the fuck Podés parar Un segundo De marearme El juego De porquería Un segundo Puedo creer De marearme No tenés que pensar Mucho Tenés que pensar Simple Ese es el verdadero Q En the Re querido El pibe Ah Si no Gracias por compartir Mudae Tuki Y cujo Julián Thank you Me estoy mareando Si man Man Te re mareas Ay La barra de carga What the fuck Con la barra de carga Amigo What What con la barra de carga Winardo Asos Retrol El juego Si Si Asos Retrol Asos Retrol Asos Retrol A ver Asos Retrol Literal Asos Retrol Uy Como Uy Iba a poner Iba a poner un peneje Bueno Me acabo de despertar De mi sueño Por cuarta vez Por lo cual Ya estoy como En un Viaje De ida Sin vuelta Bueno What Ok Ok Wow 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 ¿Por qué siento Que todo lo que hago Está mal? Oh Wow Increíble Increíble Porque siento Que todo lo que hago Está mal Decía el doctor Wow Vamos por acá Let's go No man Aire libre Puerta aire libre ¿Qué es esto? No 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 me la bajes así Oh Cortinita Esta es la cortinita Esta es la cortinita Me encanta Wow Wow No No Más sangre ¿De qué momento Pasamos del juego Juego gracioso Gracioso troll A juego sangriento Amigo ¿En qué momento Ocurre? ¡Ay! ¡Ay! ¿En qué momento Empecé a hacer un juego De terror? Oh my god Oh my god Oh my god ¿En qué momento? Ay dios Ahora tengo miedo Ahora tengo miedo ¡No! What the fuck Miren lo que dice Lunes Asesinar Martes Asesinar Miércoles Asesinar Jueves Asesinar Viernes Asesinar Sábado Asesinar Domingo Lentejas 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 ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Para dónde? Es que ya está El cuarto sueño Gente Me dijeron O sea El juego me decía Que después del Oh Este es el proyector Que me da luz ¿No? No puedo ¿No puedo? ¿Algo? ¿Hola? ¿Algo? ¿Lo que sea? ¿Alguna señal? Oh Este 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 Pero tampoco ¿Y esto? ¿Y esto? Domingo de tacos Dice Oh What the fuck Oh Oh Ok Eh No es lo mismo No Plantas Ok Perfecto Wow ¿Vinos o porotos? No pero O sea Si son porotos Beans Pero acá tenemos El chiste interno De lentejas Y las lentejas Son legumbres Como los porotos Así que Decidí adaptarlo A versión nimolense Wow No ni mullé hasta el sótano No Dos Las han creído para allá Significa que Significa que Como va para allá Te voy a ir para allá No puedo No puedo Me la rajo Ok Ay No No me hagas esto Ah Ok Volví Eran porotos Esos Pero lo dejamos Por puro Que es kawaii Escucharte No Si es que son porotos Pero Pero bueno Como va a decir O sea Yo le digo lentejas Yo le digo lentejas Ahí está Puedes mandar Un saludo A Omar Que llegó a platino En Apex Legends Corazón rojo Ay Que boluda Eh Saludos a Omar Omar Papá Saludos a Omar Que capo Este me hace acordar El puente Del Fall Eyes No puedo saltar Man Dejate joder Y entonces O sea Vas por acá Acá hay otro camino Es este el camino real Es este el camino real Me estaba trolleando De vuelta al juego Estaba trolleando De vuelta El juego Sos re troll Sos re troll Que joder Necesito ¿Sabes lo que necesito? Necesito esto Que tienen los streamers Que es como Una consola de sonidos Y tocar un botón Y que diga Ah sos re troll Ah sos re troll O sea Necesito Necesito eso Me lo voy a comprar ¿Sabes qué? Me lo voy a comprar Después de directo Me voy a comprar una Consola de sonidos Gente Les juro Les juro Se los prometo Oh my god ¿Hay una persona? Ay Era una pieza Sos re troll Sos re troll Man 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 Hay sangre Y de la nada Te aparece esto Dios Literalmente necesito Una consola de sonidos Para poner Ah sos re troll Ah sos re troll Ah sos re troll Una pelotita Tienes tres Si 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 También También estaría bueno Más sangre Ok Perfecto Perfecto Muy sereno Muy hermoso el juego La verdad Oh una piecita De ajedrez Ok Tengo que ir de espaldas Porque no se ve nada Hay una flecha Como mostrando para allá Así que voy para allá Oh hay una escalera Oh dios Como maría este juego Oh my god Igual me di cuenta rápido Porque soy muy inteligente ¿Vieron? Let's go Oh no Returrio Necesito Otro sonido En la consola Que diga No man Returrio No man Returrio Ok ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Papá? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Básicamente No tengo Ni idea De qué hacer O sea Tengo la lucecita Esta pero No veo nada más A dónde ir ¿Algún lugar Por acá Para subir O algo? ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿En serio? ¿En serio? No hay nada ¿En serio? No hay nada Oh my god ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Pensé que era un palo Pero no No era un palo Era un 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece Parece Un 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 misil Un misil Sí Un misil Exactamente Un misil Es un misil Ahora es un misilito Chiquitito En lo oscuro Hay un callejón Para subir ¿Qué? ¿Un callejón? ¿En dónde? ¿En lo oscurito? ¿En lo oscurito? Por acá Oh Es verdad Oh my god 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 Let's go Vamos papá Dale Dale Que estamos Haciendo No más sangre No más Amigo Dejate de joder Esto no es sangre Miren Mirenlo 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 bien Mirenlo bien Yo sé que hay gente Mirando el directo En 120p Pero mirenlo igual bien Mirenlo bien Estoy mirando Esto no es sangre Esto es ketchup Esto es ketchup Esto se hace tomate Amigo Es que O sea Man La sangre no tiene No tiene esta Vencida ¿Me entiendes? No tiene No es normal No es No es normal Esa cantidad Esa Esa Dincidad de sangre It's not Normal It's not Normal Otra puerta más Con Cosos ahí Pero che ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? O sea No se pueden entrar cosas Acá adentro Perfecto. ¿Y ahora? Se les tiró la ketchup. A ver, capaz se ilumino acá adentro. Puedo ver mejor qué hay para hacer. Se les tiró la ketchup. Sí, sí, sí. Ok, ¿y acá cajas? ¡Oh, cajas! ¡Sí, sí, sí, cajas! ¡Oh, yes! ¡Qué inteligente que soy, papá! Oh, un cuchillo. ¿Sabes que el layer de multidreamo ocurre en menos de 1% de pacientes? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No sé si vieron eso! Hay un cuchillo acá y se... Y se apreció, man. Returio. ¡No, man! Amigo, ¿quién sangra tanto, amigo? Literalmente 2 litros por mancha de sangre. O sea, que no mataron a una persona. Mataron una vaca, amigo. ¿Qué mataron? O sea, literalmente. O sea, chequense la cantidad de sangre. Y está desparramando sangre hace como 20 kilómetros atrás. En vez de Ikea dice idea. Oh, por fin luz, man. Gloria al juego. Yes. ¡Ah, era pintura! ¡Era pintura! ¡Me volvió a trolear! ¡Me volvió a trolear! ¡Me volvió a trolear el juego! ¡Me volvió a trolear el juego! Es que no. Así no. Así no. Yo creyendo que era una persona... Bueno, que era una vaca. Porque una persona puede sangrar tanto. Y era pintura. Estaba pintando la pared. ¡Sorre troll! ¡Ah, sorre troll! ¡Hagan de cuenta que tengo una consola de sonidos que dice... ¡Ah, sorre troll! ¡Ah, sorre troll! ¡Ah, sorre troll! ¡Dios! O sea, hasta en esa tontería me trolear el juego. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. ¡Ay! ¡Me salvó ahí el troleo, amigo! ¡Oh! ¡Una palta, amigo! Una palta, papá. Enjoy palta. ¡Palta! ¡Una palta! Una deliciosa, sabrosa. Una da sabrosura. Palta. ¡Oh, my God! Está piola esta pantalla de carga. Una cabra. ¡No, man! ¡Do! ¿Cuántos querés? ¿Cuántos despertadores querés? Literalmente... Toby es así. Toby viene por 50 despertadores para despertarse. ¡Asos rey troll! 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 Gracias, Christopher Alex, por hacerme de botón de asos rey troll. Son muy capos. Te quiero mucho. ¡Palta aguacate! ¡Ay, todo el mundo! ¡Ay, todo el mundo ya saltó con la pelea de la palta aguacate! ¡Chicos! 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 ¡Chicos, basta! ¡Chicos, basta! ¡Chicos, basta! O sea, falta aguacate es lo mismo. De uno a uno, de una cosa, de una de otra cosa. ¡Oh, my God! ¡De nuevo! ¡De nuevo! O sea, literalmente acabo de salir de un sueño medianamente turbio, que al final no era turbio. Bueno, podemos estar tranquilos, gente. La vaca polaca está bien. Es verdad, la vaca polaca. Es verdad, papá. Literalmente los pegaron al piso, amigo, para que no los agarren. Muy bueno. ¿Y ahora? ¿Y ahora? O sea... ¿Qué pasa si hay algo acá atrás para...? ¡Oh, yes! La puerta, la puerta, la puerta. La puerta, papá. La puerta. A tu casa. A tu casa. Y ya gané la partida, volví como va todo, che. Ah, ganó la partida. No es que ya terminé la partida. No, no, no. El peor no dice ahí termina... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oh, poca merda de música con eso. No dice, ah, ya terminé la partida. No, él dice, ah, yo ya la gané a la partida. Ya gané la partida. ¡Oh, poca merda! Sobre 1 Guarda Ojo Ojo que terminó 16 sobre 1 Buen ardo Me gustó mucho La verdad creo que esta es la parte más divertida del juego No les voy a mentir Está muy buena Me gustó Me gustó en sobremanera Encima terminó 16 sobre 1 Oh no No, por favor Ya no me divierte Ya no me divierte, por favor Ah, te voy a pasar por acá Con las puertas Ay, subo Ay, ay, yes Yes, lo hice Yes, lo hice Yes, oh Me voy a trolear Dije, wow, el cielo Y después Caca Caca, literal Ay, Dios, que horror Ay, Dios, que horror, amigo Tenía una alarma sonando constantemente Oh my God Hola, Nimu, Nimu Le puedes mandar saludos a un amigo mío Juan Coloch Saludos, por cierto Me encantan tus videos Saludos a Juan Coloch Te mando un saludo No, Henry, mi García Muchísimas gracias por las estrellitas Hello 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 ¿Qué piola que soy, papá? ¿Qué piola que soy? ¿Qué piola? ¿Qué piola que soy? Oh, una manzana Una manzana Ok 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 Ok, o sea, no la puedo No la puedo sacar Ah, la tengo que sacar con manzanas No, 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 no No, 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 no Nope Así Acá Ah, fuck Arriba No Oh, my God No Oh, my God Ay Ay, ay, tiene que caer Dos, uno Ay Oh, yes Yes, yes, yes Corre, corre, corre Corre Yata Uno Dos Oh, buena música Oh Oh, yata I like it Y eso Wow Apple Hum, num, num, num Oh 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 Wow 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 Chequense No sé qué estaba haciendo No sé qué estoy haciendo Pero parece que hice algo bien Creo Ah, no Ah, no, no, no No hice Creo que no hice nada bien Ah, claro Tengo que hacer las manzanas Lo suficientemente grandes Lo suficientemente grandes Como para que Como para que puedan durar Eh Oh Como para que puedan durar el ventilador Pero no, para Si me voy para allá Las puedo agarrar de acá las manzanas De todas maneras Ah, no Ahí va, ahí va Ahí va No No Vení para acá Esta, esta sí Esta sí dura Tengo que hacer una manzana Que Chegue Creo Sí Dale Dale Ah Ah No No Oh my god Oh my god Oh my god Aléjate de presión de la manzana Pero estoy alejada Estoy súper alejada ¿Qué decís? ¿Qué decís? Tú puedes Ni mucho puedo Para, para, para ¿Será que la idea? Para, espérense ¿Será que la solución es tan estúpida? Espérense No se puede pagar el ventilador O correrlo Para otro lado Creo que no No man Qué desperdicio de manzanas Chabón Qué desperdicio de manzanas Pone el ventilador en uno Dice Ah, sos graciosísimo Me los hace muy chiquititos No sé qué onda Si te alejas mucho Yo digo que es de cerca Ah, yo sí me pongo de cerca Acá Me la hace bastante más chiquita Mira O sea, me la hace muy chiquitita Por alguna razón Que no termino de entender Haz una gigante Y ponla en el ventilador Es que No me deja No me deja agarrarlas Solamente me deja crearlas Solamente me deja crearlas Entonces Sobrepoblación de manzana Sobrepoblación de manzana Las puedo empujar Las puedo empujar Empujate 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 Ah Dale Fuerza 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 No Hasta acá no llega el ventilador Hasta acá no llega el ventilador Hasta acá no llega el poder del ventilador La puedo empujar desde acá No Esta Empujate carajo Empujate carajo Empujate carajo No 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 Mentira Acá estoy No llega el ventilador No 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 puedo creer Que ese pide Sea top fan Amigo No puedo creer Que ese pide Sea top fan Amigo No por no leer el comentario animo adiós amigo literalmente que es el novio tóxico y si haces y si haces una barrera para que no se caigan por allí es que es que no puedo hacer nada literalmente lo único que puedo hacer es crear manzanas las cliqueo y las creó o hay un tubo y arriba hay algo acá arriba será que será que tiene que ver con la creación manzanística guapas gracias no gracias ni muy por ver me terminó nuestra relación man voy a buscar en google voy a agujer en google ya no hay más ap súper y hace que no se lo pasan en 20 segundos en este tutorial como es a ver dios es una estupidez pero muy difícil al mismo tiempo darse cuenta de esto es una estupidez pero al mismo tiempo es súper difícil darse cuenta oh my god en serio chiquense lo estúpido que era chiquense lo estúpido estupidísimo adiós yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer ah ah y que linda ay dios yo no lo puedo creer Pongo que así, ¿no? Ahí está. Listo. ¡Lets gooo! Hola, no sé qué poner porque es mi primera donación. ¡Qué dueño! ¡Saludos, Nimugu! ¡Saludos, Juanabuño! ¡Ten las gracias por tus primeras estrellitas! ¡Ten que irme! ¡Chao! ¡Hello! ¿Qué hizo por estar con la tarea no vi? No, no te perdiste de nada, te lo juro. No te perdiste de nada. Dios dice... ¡Ay, Dios, no quiero ver más manzanas! ¡Dios, les juro! ¡No me importa tu nombre, Pierce Glenn! ¡No me importa tu...! Se corta en medio de lo que me está diciendo la barra de carga. ¡Ay, no me siguen, me persiguen! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me atraveso. Me atraveso. Me atraveso la barra de carga. Me atraveso. ¡Wow! ¡Oh, se abrió esta puerta! ¿Se abrió esta puerta antes de estar abierto esta puerta? ¿Cómo ginga se ponen las estrellas? Al lado del chat hay una opción. Hay una opción de como una estrellita amarilla. Ahí, ahí, ahí conseguís estrellas. Ahí compras las estrellas y me las das. ¡Damelas todas! Si es posible, dame más de 5.000. ¡Wey! Si no me das más de 5.000, no sos muy buena persona. No, no, no. Mejor no digo más nada. No hago chiste porque Solana toma en serio. Eso sonó mal, me dice. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eso sonó mal. ¿Por qué sonó mal? ¿Qué es lo que sonó mal? ¡Una casita! ¡Oh! Una mini casita, chequense. A ver. ¡Dow! 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 A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Es una casa grandota! ¡Enorme! ¡Oh, my gosh! Espera, se le va a hacer un poquito más chiquitita. Así puedo pasar por acá. ¡Oh, my gosh! ¡Qué chulo! ¡Una casita! ¡Wow! Pero es enorme la casita. ¿Qué onda? ¡Ah! ¡What! ¡What! ¡Acabo de salir de la casita pero en otro lado! ¿O es la misma casita? ¡Oh! ¿Qué? ¿Literalmente qué? O sea... ¿What? Pero... Pero no es la misma casita así. ¡Es la misma! ¡Ay, mi cerebro! ¡Ay, mi cerebro, papá! ¡What the fuck! ¡Alto bucle! ¡Sí, sí, sí! ¡Es un bucle! En estas cincuenta estrellitas las compré con el último riñón que tenía para vender. ¡Eh! ¡Thank you! ¡Tengo que irme! ¡Ya! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchísimas gracias! ¡El Alberto Esteban López! No era necesario verificar tu último riñón. Doscientos veinte te sirven. ¡Wow! NTC es súper relajante a la par que entretenido verte jugando este tipo de juegos. ¡Oh! ¡Qué bueno que te guste! ¡Muchísimas gracias David Rios por las doscientas veinte estrellas! De verdad, muchas gracias. Oh, ¿por acá es? ¡Es por acá! ¡Es por acá pero tengo que hacer la entrada más grande! ¡Tengo que hacer la casa más grande! ¡Mírense! ¡Es una puertita pero es muy chiquitita! Así que tengo que hacer la casa más grande. ¡Así! ¡Uh! ¡Enorme! ¡Oh! ¡Dow! 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 ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuándo haces colaboración con Imonek? ¿Que cuándo hago colaboración con Imonek? Probablemente la semana que viene, chicos. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh! ¡La radio! ¡La radio! ¡Let's go! ¡Una tele! ¡Una tele! ¡Sin señal! ¡Returbia! ¡Una radio! ¡Glen Pierce! ¡De nuevo! ¡Glen Pierce! ¡Dios! ¡A mí que me importa tu nombre! ¡Glen Pierce! ¡Oh! 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 Donando para no perder la racha X de Cuidate Reina! ¡Ya está! ¡Oh, sí, sí! ¡Ahora es hacerla por las estrellitas para no perder la racha! ¡Oh! 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 ¡Dow! ¡A tu casa, shenga! ¡No! ¡Ahí está! ¡Manda a su casa de shenga, man! ¡Manda a su casa de shenga! ¡Y la casita cayó por acá! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Let's go! ¡Ayer está metido enorme con el shenga! ¡Muy bueno, papá! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Ais! ¡Borra la ventanita! En este juego significa que podremos tener un animo grandotota! ¡Oh! 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 ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Wow! No, no me di cuenta que se podía hacer así ¡Wow! Estoy muy impresionada Me salí de mis clases para venir al directo Y vengo a seguir pensando en onimo Y ya me dio Un cortocircuito en la maceta XD ¡Oh! No te preocupes, Brian No es necesario que pienses Yo pienso por vos Yo me... Mis últimas estrellitas para ti Coladores arriba ¡Vamos los coladores, papá! No es necesario que pienses, chicos Para eso estoy yo ¡Oh! 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 Pero no puedo entrar Es muy chiquitita la... La portita ¿Qué dice? ¡Wow! ¡Wow! Oh, una ventila enorme ¿Y ahora? Tengo que hacer grande el castillo Para que esto se vuelva más grande, ¿no? ¿O qué? ¡Ah, no! Esto es para hacer más grande todavía el castillo ¿O más chiquito? ¡No! ¡Ah! ¿What? ¡Oh! Si salgo de acá Porque si hay otro castillo Si salgo de acá es una paradoja ¡Ay, no! Quería hacer una paradoja Pero no, no se puede salir con objetos ¡Oh, my God! No sé qué estoy haciendo ¡Ah! ¡Ah! Tengo que llegar hasta allá No sé cómo No sé... No tengo... ¡Ah! Claro, tengo que subir la casa... El castillito acá arriba Así cuando salgo Salgo hacia allá arriba ¡Ay, qué inteligente! ¡Qué inteligente que soy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Let's go! ¡Qué inteligente que soy, papá! ¿Por qué soy tan inteligente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejen de poner A cada vez que digo A, chicos ¡Basta! ¡Basta! Los quiero mucho, ¿sí? ¡Basta! 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 ¡Ah! ¡Oh! 826 protocolos de emergencia ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Métete ahí adentro! ¡Métete! Este chiquito Y métete ahí Adentro, ahora Más chiquitito Chiquitito, chiquitito Ahora métete ahí adentro Nope No funciona Ok, ok, tengo que hacer esto enorme Para yo salir enorme y poder salir por ahí, creo yo O algo así O algo así No No, 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 nada que ver Nada que ver Ah, pero claro, si yo soy muy chiquitita Claro Claro, tengo que Tengo que Yo me puedo ser grande haciendo las puertas Más chiquititas No, nada que ver Mi teoría, nada que ver mi teoría Ay, a la madre Que me están picando los mosquitos Sí Pican, pican los mosquitos Eh, eh, eh Mi teoría es suco Dice, soy suscriptor Bienvenido Welcoming 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 Que me pisa Wow, ok Wow, ok Creo que me pasé Creo que me pasó un poquito con el tamaño Creo que me pasó un poquito con el tamaño Y no lo quiero hacer más pequeño Porque me costó hacerlo así de grande Me costó agrandarlo tanto, la verdad Ah, una puerta lleva a la otra Ok, ya entendí Oh, wow Wow, ok Oh, wow Wow, ok Wow, no sé cómo hice eso No sé cómo hice eso Pero Wow, increíble Acabo de agrandarme un montón No sé cómo lo hice, la verdad Puchale Ahí está Let's go Let's go, let's go, let's go Vámonos Let's go, let's go Ay, no, amigo Este es uno que lleva una puerta Y este es un tablero enorme De GD Wow Parece que a ustedes les bajé el volumen Y no escucharon bien el volumen En toda la partida Ahí está Man Man, soy demasiado chiquita Soy demasiado chiquita Voy re lento Ay, eso Tráemelo para acá Wow Let's go Like si eres de Latinoamérica Dice Dale, denme like a mí Nos leen like a él Denme like a mí Muchísimas gracias por compartir Luis Eduardo Contreras Chavesta Leopoldo Martínez Muchísimas gracias por compartir Wow Amigo, este juego es infinito, amigo Es infinito Un gatito Y no me veo porque soy misil Nimo mamacita Nimo mamazota Hola Soy Nimo mamacita Chiquita Chiquita Nimo, saludame Saluda, Nico Aguirre Hello Bien En 10 segundos Vamos a Terminar esta experiencia Soñal Error Error Error, amigo Me tiró Tiró Error No, man Básicamente estoy No estoy propiamente orientado Y no hay conclusión No, no me puedes sacar de acá Wake up No, wake up Wake up Wake up No me puedo despertar, amigo No No me puedes sacar de acá Con el protocolo de emergencia No Me dice Me dice que tengo que Seguir infinitamente Teniendo sueños Porque no No me puedes sacar de acá, man Literalmente Estoy en coma, amigo Estoy en coma Estoy en coma Me voy a un derrame O algo así Oh my god No De nuevo De nuevo, de nuevo ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Basta! 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 ¡Cállate! ¡Oh my god! ¿What? ¿What? Oh my god Oh my god No se dan una idea De lo complicado Que son los controles de esto Oh, what? ¿What? No, una fiestita ¿Qué es esto? ¡Cállate! ¡Guau! ¿Y ahora? Oh Bueno Perfecto Ok Ok ¿Y la alarma? ¿Y la salida? ¿Y todo? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Oh my god! Antes agradecía que pase algo Pero no pasa nada ¡Oh! El cuadro ¿Hay más cuadros? No, este es el único El cuadro, el cuadro Tengo que salir por el cuadro ¡Oh! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ah! ¡El Glen Peer de nuevo! ¡Oh! ¡Lo terminé! ¡What! ¡What the fuck! ¡Oh my god! ¡Wow! Estoy caminando por la pared ¡No hay zoom! ¡No hay zoom! ¡Wow! ¡Qué piola! ¡Chata! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Me está mareando! ¿Y ahora? ¡Ok! ¿Y ahora? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Me estoy mareando un montón! ¡Ah! 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 ¡Ay la puerta! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Se abrió la puerta acá! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Ya está? No sé para qué es ¡Oh! ¡Ok! ¡Acá hay más cosas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Volvió a la normalidad! ¡No! ¡No volvió a la normalidad! ¡Ha sido la pared! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Oh Dios! ¡Qué cosa más rara! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Estoy muy mareada! ¡Son muchos cambios de perspectiva al mismo tiempo! ¿De acá es de donde salí, no? ¿De acá es de donde salí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ok! ¡Por fin volvimos a hacer pruebas normales! Este juego acabó con la poca inteligencia que me quedaba. ¡Wow! Lo mismo digo, lo mismo digo. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Eh! ¡Eso no me oí era lo que yo quería hacer! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Quería! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Wow! Mis dos neuronas están soplando las llamas que me salían en el cerebro. Y dice... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh! Este es un viaje de drogas, gente. Este es un viaje... Este es un mal viaje, amigo. ¡Wow! Momento, ¿qué está sucediendo? ¡No, no sé! ¡Wow! Percepción es... It's not... Not... Not is... Not reality... No, no reality. ¡Oh my god! Desee que ir para allá. Pero para allá no hay ninguna puerta. No hay ninguna puerta. Pero, pero... ¡Ah! ¡Oh! Ok, ok, ok. Ahora sí, ahora sí me deja venir para acá. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Esto se repite como diecinue mil veces. ¿Sería tengo que hacer esto? ¿O es así el juego? ¡Oh my god! ¡Oh! Ahora sí me da que es la entrada esta. ¡Yes! ¡No puedo! ¡No puedo pasar! Percepción is not reality, dice. Percepción is not reality. La percepción no es la realidad. ¡Fuck! Lo contrario, Nimu. O sea, tengo que ir al lado contrario, pero... Estoy yendo al lado contrario. ¿Por qué no me queda otra opción? Hay un orden correcto, dice. Hay un orden correcto. Como que creo que cuando me tira eso, dice. Tienes que tocar la pared donde no hay puerta y luego iré a la puerta. A ver. No, me da error. Me da error, me da error, me da error. Me da error. O sea... Me da error, me da error. Igual. ¿No ves? Me tira, me tira error. No sé cómo le hice para... Para recién. No voy a hacer letrero del fondo. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ah, no, no es donde vine. No voy a hacer letrero del fondo. ¡Ah! No tengo que ver el... ¡Ah! No tengo que ver... ¡Claro! Es verdad. Creo que... Ah, espéralo. ¡Oh, qué estúpida! Claro, no tengo que ver el letrero. ¡Oh! Espera acá. ¿Ok? ¡No! Espera acá. No, entonces estaba bien... No sé cómo hice, pero estaba bien lo que estaba haciendo. ¿Tenía... ¿Tengo que verlo? O sea... ¡What the fuck! Cerebro.exe dejó funcionar, dice. ¿What? Creo que siempre tengo que mirar para el lado que es y después ir para acá. No. No, tampoco. Lo primero que percibe es el letrero. Solo tienes que mirar de reojo. Ok. Ok. Ok, sí, sí, sí. Solo tengo que mirar de reojo. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh, my God! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Qué dolor de cabeza! No había que ni mirar 100% el cartel, ni no mirarlo. Era... Era mirarlo, pero de reojo. ¡Oh, my God! Era como un punto intermedio. ¡Uf! Dios, qué cosa, ¿eh? ¡El agua! ¡El agua está dura! ¿What? ¡El agua está dura! ¡El cubo desapareció! ¡Ah, esto apareció acá! ¡Oh, my God! Casi cerrada. Dios mío, qué... Qué dolor de cabeza, en serio. ¿What? 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 No. No. Me tenés que estar cargando. Literalmente sos re troll, amigo. No lo puedo creer. ¡Ay, Dios! Ok, no. ¡De nuevo, no! Por favor. Ah, ok. Voy a venir por acá. Voy a venir por acá. A ver. ¿Será que por acá puedo venir? No. ¡Oh, miren, planos! Creo que deben ser de los logros los planos. ¡Wow! ¿Por qué eres tan kawaii? ¡Muchísimas gracias! ¡Oh! Ok. ¡Oh! ¡Ah, claro! Es literalmente un marco esto. No te llevas a ningún lado. Es literalmente lo que es. Es un marco de puerta normal. ¡La cama! ¡Oh, my God! 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 ¡No entiendo nada! Oh my god. ¿Qué es esto? Que son paredes. Que no hay salida. Oh my god. What? Ay, ¿qué onda? Ay, Dios. Ay, no. Oh my god. Mi cabeza. Agua, agua, agua. Oh, una flechis. ¿Y ahora para dónde? Para acá. ¿Y ahora? Ah. Oh, para acá. Oh, hay una que marca para acá y otra para acá. Estoy buscando las flechas. Voy a buscar las flechas. Oh, para allá. Para allá y luego para allá. Oh, para allá. Dale, dale, que se puede. Oh my god. No me hagas esto. No me hagas esto, papá. Oh, lo hice. No, de nuevo no. Oh my god. What the fuck? Oh my god. Esto era una pared. Esto era una pared. ¿Cómo me está trolleando? Esto también es una pared. Es una pared. Oh my god. Me está trolleando muy fuerte. Muy fuerte y muy constante este juego. Por favor. Supongo que atrás de esta pared será. No, man. Son cuatro paredes. Son cuatro paredes. No parecen paredes. Son cuatro paredes. Oh my god. Oh my god. ¡Vara, vara, 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 vara! Fuck. Oh, Dios. ¡No! ¡Me va a atravesar! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mi cabecita! ¡Oh! 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 ¡Mi camita está acá! ¡Sí! ¡No me digas! ¡No me digas que tengo, que tengo! ¡Wow! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Sí, sí, sí! ¡Literalmente estoy intentando agarrar señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, man! ¡Se cae caspa de cielo! ¡Oh, es re pesada! ¡Es re pesada la casa! ¿Qué onda? ¡Let's go! ¿No hay nada acá dentro? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok, ok, ok! Esta no es, porque la acabo de revisar y no es Ah, pensé que podía revisar las otras ¡Ah, carajo! Es que me duele la cabeza, de verdad ¡Oh, wow! Cuando termine este juego Necesitaré pastillas para la migraña Oh, wow, ok Sí Confirmo Ok, la casita esta Tengo que ponerla en algún lado Donde necesite yo ir Y después pasando por la puerta Puedo entrar ¡Oh, my God! ¡Qué paradoja! ¡Oh! ¡Entró una paradoja, chicos! ¡Entró una paradoja! Exploté Exploté todo ¡Entró una paradoja! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, my God! Claro, porque yo estaba adentro Ay, para que no entendió Yo estaba en una casa, ¿no? Esa casa tenía dos salidas Pero una sola puerta Entonces, entré a la casa Agarré la casa con la misma casa Entré y salí con la casa O sea, hice una paradoja Porque, ¿cómo puedo salir con la casa Si estoy adentro de la casa? O sea No sé si entienden Es una paradoja Me gustan tus videos desde ahora ¡Muchísimas gracias, Santiago García! ¡Thank you! Le mando un saludo ¡Qué bueno que te gusten mis directos! ¡Embole cerebral en el progreso! ¡Eso es literal! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué de re loco! Dice Diego Poblete Seaman No era clickbait No era clickbait El título del directo Estos son juegos que te vuelan la cabeza Oye, especial de juegos Que vuelan la cabeza ¡Oh, my God! ¡Qué bonito lugar! Me encanta No es una salida Dice Not an exit Te creo Te creo que no es una salida La verdad ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Qué viaje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un cubo! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Un cubito! ¡Oh! ¡Oh! Esto supera a Portal De cual se fuma El programador de esto Sí, no lo sé Literal, sí, sí Muchas gracias a Juanpi ¡Oh! ¡Oh! Increíble Amigo, estoy flasheando Imagínense jugar este juego Mientras están, no sé Imagínense jugar este juego Mientras están, no sé Bajo los efectos del alcohol, amigo O peor Los efectos de, no sé No lo puedo decir en directo Pero De sustancias Narcóticas No, psicóticas Ando bien crico con el juego Dice Sí, sí, sí El jugador El creador fue Maradona Dice El creador del juego Es Maradona, gente Así de blanca Es la que consumió El creador del juego, amigo Un puchito no hace daño Dice Wow Nibus, ¿se podrá jugar en VR? Ay, amigo Si esto se pudiera jugar en VR Yo lo jugaría Lo rejugaría Estaría espectacular Para jugarlo en VR Pero creo que no No tengo idea Creo No lo sé No sé si se puede jugar en VR Pero les juro Les prometo Que lo jugaría en VR Porque entre todas las caídas Y vueltas caídas La verdad que Marearía un montón en VR Sería un espectáculo Jugarlo en VR O sea, sería muy gracioso Jugarlo en VR Oh, ¿por qué me parecía Que esto era una puerta, amigo? ¿Por qué me parecía? WTF Nibu y Paraguay Adiós, gente Explotó mi cerebro Yo creo de la que fumó El creador Wow 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 ¿Qué? Te hace pensar Que esto es una pared Pero esto no es una pared Che, que se parece Como una pared Como que es la pintura De la pared Pero no No es una pared No es una pared Oh my god ¿Y eso de allá ¿Qué atrás qué es? ¿Esto de acá atrás qué es? Ay, no ¿Qué es esto? Es como No sé No sé qué es Pero quiero averiguarlo Ah, no No se puede Pared invisible, gente Un método muy utilizado En los videojuegos No, como me hubieran dado Un logro para el intento Aunque sea Ay, me hubieran dado Un logro para el intento Wow 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 Después esto me voy a poner Off en el cuerpo Porque estoy llena de mosquitos Acá Let's go Oh, qué relajante Está muy relajante La verdad Wow 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 Oh Ahora ¿Y ahora? Oh, la ventanita Oh, la ventanita Es un cubito La ventanita Era un cubito Pero en el espacio También enfrenté La ventanita La ventanita Con la vida La vida La ventanita La ventanita Y todo El peso La ventanita La ventanita La ventanita Qué lindo Alguien dígame El nombre del juego El nombre del juego Es Superlimina Chicos Muchas gracias Ahora mis dos Unicas neuronas Están tratando De matarse Entre sí Dicen Es un interruptor De luz Y lo toqué Oh my god ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Me morí? ¿Me morí? ¿Estoy en el cielo Ahora mismo? ¿Esa música celestial Me morí? ¿Puede ser pa? Oh Oh Oh, ok 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 A los costados No 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 ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Oh my god Porque hasta acá Oh my god 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 Ay No No Dude, I shouldn't have ¿Y ahora? Ya no caigo Ya no caigo Ya no caigo Ya sé que lo blanco Ya sé que lo blanco No son paredes Hijos de su madre Hijos de su madre Dios Ya aprendí la lección Esta parece la ciudad De Nier Automata Los que hayan jugado Nier Automata La ciudad Esta La ciudad ¿Cómo se dice? Ya han jugado Tiene Automata Me van a entender Wow Me dice que estoy Vas allá del sueño Ahora O sea Como que ya estoy Remuerta Creo yo Que me está queriendo decir Oh my god Que lindo La ciudad del boss Sí, sí, sí La ciudad del boss Oh Un torero de ajedrez Y hay piezas de ajedrez Para poner Oh Wow Oh Oh my god Oh, ya sé Tengo que usar las piezas De ajedrez Para saber por dónde ir Es por acá No What O sea Las piezas O sea Me acabo de caer por acá O sea que La pieza de ajedrez Ah Donde está la pieza Oh Claro Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Donde está la pieza de ajedrez No se cae Por eso hay dos piezas de ajedrez Para que lleves una Y la otra Ahí está Ay, qué boluda Pará Qué boluda Qué boluda Qué boluda Pará Ya sé cómo Ya sé cómo Tengo que dejar las dos Tengo que dejar las dos Y a medida que voy avanzando Oh Opa Opa Baiteado Así Claro Así No Qué boluda Qué boluda Agarré primero Estando parada En la Ay Dios Qué boluda Que soy No Qué boluda Me voy a caer Porque no pise bien Dios Pará Pará Lo peor es que lo sé hacer Solamente que soy boluda Me estoy cayendo por boluda Nomás Ok Me paro en la pieza Tengo una pieza al lado mío Me quejo acá Te paro Al lado de la pieza Listo Acá está Listo Me paro en la pieza Ahí está Vamos para acá Vamos para acá Me paro en la pieza Para acá Vamos, vamos, vamos No vamos a agarrarlo todavía Me paro Ahí está Agarro Me paro Agarro Listo Let's go Wow Una cajita ¿Para qué la cajita? ¿No puede pasar? Es el juego que mejor ha logrado trolear con el concepto espacio Tiempo que haya visto Nunca boca abierta Sí, man Es literalmente la definición Wow Wow No sé cómo lo dice Es literalmente la definición de asos retro Amigo Wow Tengo que hacer este quesote enorme para poder pasar Uy, viene Boom Muchísimas gracias Oliver Palma por las estrellitas Por cierto Un poquito más grande Ahí está Let's go Doh 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 What the fuck Wow Oh my god Oh my god Para allá No puedo salir por acá Como si fuera una puerta No, no ¿Y ahora? ¡Ay, estoy perdida! Oh Oh, ok Acabo de bajar hasta abajo Listo Let's go El loro dice que What the fuck Se queda sin palabras El ánimo Oh, 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 oh Ok, 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 ok What the fuck Oh my god Menos mal que no estoy con VR O sea, si esto está en VR Voy a chicar ahora mismo Si esto está en VR ¿Será que Es que tiene que haber una versión VR? No puede ser No hay versión VR de este juego No, no, no No hay versión VR No hay versión No hay versión No hay versión VR Oh my god Pero estaría re piola, amigo Pero... ¡Ay, Dios! ¡Ah! Pop Eres Diego Maradona ¿Cómo entro? ¿Cómo pasó por acá? ¡Ay, me estoy mareando! ¡Ay, por acá! Al quedarse le fue la olla Haciendo este juego Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es el reloj! ¡Es el reloj! ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana Cuando empecé el juego Creo que eran las 3 de la mañana Algo así 8 8 de la mañana ¡Wow! ¡Incredible! ¡Incredible! Loading ¡Eh! ¡La barra de cargas está normal ahora! ¡La barra de cargas está normal! La mente de Nibu Cuando está editando videos No, de nuevo no 8M ¡Oh! ¡Oh my God! ¿Qué había hecho acá? ¿Se acuerdan? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ahí está todo pasando Como debería pasar! No me estoy uniendo No me estoy cayendo Las sombras no son Ilusiones ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Hola Nibu Eres una persona Muy especial Para mí Me encantan Todos tus videos No serés la Numero uno Nadie se compara Contigo ¡Oh! ¡Gracias Manuel González! ¡Muah! ¡Muah! ¡Te mando un besito! ¡Gracias! De verdad ¡Qué dulce! ¡Oh! Por fin logro Apartar un ratito Para venir a ver La preciosidad Kawaii Me encuentro Con esta WTF Una sonrisa Sudor frío ¡Oh! ¿Con esta WTF? ¡Sí! 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 Julius Te perdiste de mucho La verdad Hoy no te voy a mentir Nimu Hola Soy nuevo Cara sonriente Cara sonriente Corazón Latiendo ¡Eso! Bravo Bienvenido en directo Espero que te guste Justo Acabas de llegar Justo que estamos Creo que terminando El juego Porque Yo me estoy mostrando Todas las áreas El juego ¡Wow! Tu vida siempre Vas a tener problemas Pero Hoy tuviste La oportunidad Tenía que ver las cosas Diferente Aunque haya Significado Fretar obstáculos Que parecían Imposibles Al principio Pensaste Afuera de la caja Y los superaste ¡Ay! Porque soy muy inteligente Da un lindo mensaje El juego La verdad Porque viste Las cosas De un diferente ángulo Entendiste Por qué Realmente Fueron así Porque te moviste Hacia adelante No importa Qué tan lejos Del camino Dije Eh Te dijeron Que estabas O que Tan inesperado Se volvió Te amo mucho Nemo Eres perfecta ¡Oh! Maniversario Muchísimas gracias Aún así A pesar de todo Encontraste tu camino ¡Ay! ¡Qué hermoso mensaje Que del juego! ¡What the fuck! ¡Ay! ¡Me lloran! ¡Ay! ¡Es muy lindo El mensaje Que del juego! ¡Franco! ¡Mamos! ¡Se realizan Por las 55 estrellitas! ¡Oh! ¡Qué hermoso! Es como Es como No importa Que tanto Te hayan dicho Que las cosas Las cosas Capaz se veían Imposibles O se veían Como que estaban Muy lejos Pero quizás Si las ves De un diferente ángulo ¿No? Si las ves De un diferente ángulo Vas a poder Superarlas Cosas que se veían Enormes Y súper complicadas ¿No? Pero Tenés que pensar Fuera de la caja Tenés que salir De tu zona de confort ¿No? Y las cosas Puede que estén Más cerca De lo que parece ¿No? Muy lindo mensaje Muy lindo mensaje La verdad ¡Ay! ¡Qué hermoso! No seas nena Me dice ¡Ay! Que no me puedo emocionar Por un lindo mensaje La concha de tu madre ¡Ay! ¡Ya entendí! Dice Oh, qué bello Una buena reflexión Papá ¡Wow! ¡Let's go! Un aplauso Es uno de los mejores Juegos que jugué Uno de los mejores Juegos así Cortitos que jugué Creo que es el mejor Juego cortito Me encantó Me encantó Buenísimo 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 Una moña Si la verdad Esperaba un resultado Más trágico Pero es muy lindo El mensaje Redefine el concepto De lo imposible Exactamente man Exactamente man Muy lindo Hola animo Acabo de llegar David Justo que termine el juego Pero igual no pasa nada Vamos a iniciar otro juego Con el mensaje final Todo tuvo sentido Si lo miras Desde una nueva perspectiva Hasta lo más jodido Se torna sencillo Me reencanto Cien décimos Al juego Posdata Pagame las pastillas Para la migraña XD Muchísimas gracias Abregan Vos lo entendiste Muy bien Papi Sí, sí, sí Compro pastillas Migrañas para toda la people No se preocupen No se preocupen Que para toda la people Para toda la people Bueno gente Como yo les había avisado En los últimos días Lo que voy a empezar a hacer Es hacer parte y parte Dos horas y dos horas Ahora mismo voy a cortar El directo Y voy a iniciar uno nuevamente ¿Sí? Porque ese fue todo el mundo ¿Sí? Para avisarle Para que le llegue la notificación De que siga en vivo Justo dio con dos horas Justo exactamente dos horas El juego Así que súper bien Y ahora vamos a hacer Parte de dos Parte de dos juegos Que te vuelan a la cabeza ¿Sí? Vamos a seguir jugando juegos Juegos que te vuelen la cabeza ¿Ok? Juegos Así Así que bueno Los espero Los espero ahora En En Cinco minutos Vayan a la página Actualicenla Que yo voy a estar En cinco minutos De nuevo en directo Con el nuevo Con el próximo juego ¿Ok? Así que nos vemos En cinco minutos En cinco minutos Cinco 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 minutos Cinco minutos Let's go Bye 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 Ya nos vemos Ahora nos vemos Ahora ya casi Ahí nos vemos Bye 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 bye